Ahora os voy a enseñar como insertar el disco duro en el grabador Aunque todos nuestros kits cuando os los enviamos a vuestros domicilios Van ya con el disco duro insertado dependiendo de lo que hayáis comprado Os queremos enseñar esto por si acaso algún día se rompe el disco duro Y que podáis hacerlo el cambio vosotros sin necesidad de mandarnos el grabador Bueno, pues es muy sencillo Como veis, es el grabador, por la parte trasera del grabador lleva cuatro tornillos En cada una de las puntas, en este caso en este grabador que es para las casas de campo ¿Vale? Esto los quitamos Cuatro tornillitos Y con un destornillador en los agujeritos estos que vienen aquí Y metemos un destornillador hasta que nos salga el grabador Yo normalmente lo suelo hacer así Porque ya se debería de soltar Ya se suelta Y se abre Como veis, este grabador ya lleva el disco duro Pero bueno, os vamos a enseñar como en este caso desmontarlo Veis, lleva un cable azul Que lleva una pestañita, la apretamos y la soltamos Y este de aquí, que lleva también una pestañita blanca Que la apretamos y la desconectamos Y entonces por la parte trasera Lleva los cuatro tornillos del disco duro Vamos a conectar Los vamos a quitar Estos cuatro tornillos también Y como veis el disco duro ya se ha quedado ahí El disco duro lleva los cables conectados Bueno, estos cables si queréis desconectarlos Y conectárselos al grabador, como queráis Yo voy a dejarlos conectados en el grabador Estos cables normalmente Muchas veces si compréis el grabador Vienen los cables solamente Entonces hay que ponerlos también aquí Uno en el conector blanco Y otro en el conector negro Que viene con el cable azul Aquí en este cuadradito No hay otra manera de hacerlo O sea, tiene ese acceso O sea, es fácil No tiene tampoco mucha... Vamos a ver Bueno, entonces para conectar el disco duro Como veis el disco duro lleva dos Conectores Uno pequeño y uno más grande Pues el más grandecito con el más grandecito Lleva su entrada Si veis que así Como en este caso no se entra Le dais la vuelta Porque es que entrará de la otra manera Ya está Y este igual Y ya está conectado Dejamos ahí soportado el disco duro Damos la vuelta al grabador Y tenemos que ver los cuatro tornillitos Las cuatro roscas Para poder meter los tornillitos Que estaban anteriormente puestos Ponemos los tornillos de los discos duros Y ya con esto En este caso una vez ya terminado Cerraríamos lo que es El grabador de nuevo Como veis Metemos los cuatro tornillos Una y otro aquí Otro aquí Y otro aquí Y ya con esto Quedaría totalmente conectado El disco duro ¡Gracias!